Cuando se sienta sola, no lo piense y me llama Cuando me siento solo, la quisiera en mi cama Que pena que pensemos igual Sin embargo tú, no lo quieras aceptar ¿Por qué tanto te tarda? ¿Cuánto te falta? Si lo que quieres tú, es lo que quiero yo y lo disfrutamos los dos ¿Por qué tanto te tarda? ¿Cuánto te falta? Si lo que quieres tú, es lo que quiero yo y lo disfrutamos los dos Dime cuánto te falta, tienes un guille violento Sabiendo que me tienes gateando desde hace tiempo Y es por ti, que aún yo sigo aquí bien envuelto Decidido pa' solarte ese quita que te atrapa ese tiempo Que no te veo, pero sin miedo voy a darte Tú eres mi tentación, la que me brinda calma Y cuando me besa me desarma Estoy puesto pa' ti, desde aquella vez ¿Por qué tanto te tardas? Dime cuánto te falta Cuando se sienta sola, no lo piense y me llama Cuando me siento solo, la quisiera en mi cama Qué pena que, pensemos igual Sin embargo tú, no lo quieras aceptar ¿Por qué tanto te tarda? ¿Cuánto te falta? Si lo que quieres tú, es lo que quiero yo y lo disfrutamos los dos Dame un poquito de amor aunque después te lo lleves Yo sé que te atreves más, yo sé que tú puedes Yo eres impreciso, el amor que garantizo Las sábanas tiemblan cuando termino en el piso Haciéndolo Y tú me dices que no pares Siempre me dices Diego dale Ma' y conmigo no te tardes más Y dime de una vez cuando a mi caigo una sorpresa Soy tu sueño de grandeza Te gusta cada vez que te trepo encima El amigo siempre abuso En tu chaco me sumerjo como un muso Y el que te falta el respeto le doy con el rifle ruso Cuando se sienta sola, no lo piense y me llama Cuando me siento solo, la quisiera en mi cama Que pena que pensemos igual Sin embargo tú, no lo quieras aceptar Yeah, 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 yeah Dile GoTime El auténtico Oh, 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 oh El vibrato, ¿viste? Obvio Alzo, eh, el bioquímico El concepto como insumo El vibrato desde nosotros Ando en mi miedo y Santurío, que ahora sigo y tú sabes, John Aysa, Carly, Piri, Autentic Music, Oculta, New Records, Dile boda, Yo soy yo, Arrastrándolo, Hoy tengo film record, Cuando tuviera demasiada fuerza en la avenida, Pa' que frontear, Pa' que frontear, Democrando el calibre con música, Mami.